Hey, esta va para todos los enemigos, para todos los que nos buscan y nunca nos dan la cara, mejor se agachan, ya saben, el multiplexer, el lapse, es la free world. Fuera de mi camino, no pueden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Fuera de mi camino, no pueden conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Habrán paso, a los mejores exponentes, esto va para ti y para toda tu gente, pónganse al tiro que yo ando sin pendiente, aventando flow para toda mi gente. Algo diferente, el barrio está caliente, lo bueno aquí se queda, lo demás lo retiré, lo real hace que mi nombre pese, el plexer y el lapse, cambiando el esquema. Fringo récord el sistema, tema tras tema, pa' que suben el planeta, tirando pura neta, tumbando a los patitos que le tira la escopeta. El odio me corre por las venas, no sé si tú lo entiendas sin piedad, pa' los putos enemigos, no soy bien mis modiantes, amistades que ahora son maleantes, caminan a mi lado, pero un par de huevos siempre ha sido mi respaldo. Fuera de mi camino, no peguen conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Fuera de mi camino, no peguen conmigo, se lo digo mi amigo, que cargo peligro, que esto va para todos mis enemigos. Enemigos que me buscan pero nunca dan la cara, no salen de su casa como me van a encontrar, el día que los tope los vuelvo a gerar, no me ando con mamadas, no canto de más. No se quieran igualar, no traen rimas, no traen flow, y un tiro no se va a dar, es que en el barrio me enseñan a no dar pa' atrás, puro pa' adelante y en la madre te va a dar. Quieren dar soloso, quieren que baje con banda, tengo varios copas que la neta me respaldan, pura vieja escuela que no se anda con mamadas. Un saludo pa'l danés, que la neta sigue firme, también para el escobal, que ese perro si le topa, márcale al poner y que saque las estopas, vamos con el chepe y que saque las coronas. Edetra y la rafla pasamos por cachetonas, vámonos de tour por todita la colonia. Es el pinche H con el MC Plexi, yo, yo, pinches enemies, fuck you, levas, no nos llegan, dos, dos mil quince. Edetra y la rafla pasamos por cachetonas.